La acción se desarrolla enteramente en una casa. Esa casa está ubicada en un barrio. Yo te doy un paquete. En medio de una gran ciudad. ¿Vos lo vendés? Al mismo tiempo, hay una epidemia. ¿Y me la traes? Una epidemia mundial. ¿No sabés cuánto es el 70% de mil? No. ¿No lo aprendiste solo en la escuela? Lo voy a ver en sexto. Todo el mundo está encerrado. Becker, Becker. Sí, llamo el Becker. No se puede salir a la calle. Quisiéramos saber cuál es el plan diseñado para enfrentar esta situación. No. ¿Qué? No tienen plan. Nadie puede verse con nadie. A los que salen, los arrestan. Francisco, estás en general. O se enferman o se mueren. ¿Vos? ¿Qué haces? Yo. Contemplar una como tú. La comedia sucede ahí. Me refiero a tus zapatos. Los personajes son mi papá, mi mamá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear algo nuevo? Y yo. Tú tratando de sacar el 70% al 1300. ¿Y cómo te fue? No me salió. También hay otro personaje. Un animal de aspecto calcoide que responde al nombre de... ¡Ajuana! 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 Gracias.